B-Business. 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 sociales, es un gran impulso, de hecho es lo nuevo, es lo que se está manejando aquí para comercializar a nivel mundial. Pero, ¿qué es tener la mentalidad de emprendedor? Ciertamente, todos los que subimos videos a youtubers ya lo hacemos de manera constante, tenemos algunos canales, algunos personajes que hacen contenidos en YouTube o en otras redes sociales que admiramos o que nos gusta estar siguiendo. Esa gente que ya va mucho más adelantado que nosotros, no importa si tú acabas de abrir tu canal o si ya llevas seis meses o si ya llevas tres años, siempre va a haber gente más adelante que nosotros. Entonces, velo cómo ellos trabajan, ve la intensidad, la energía, el dinamismo, la presencia en otras redes sociales, cómo están comprometidos y tú busca imitar eso. De la noche a la mañana no va a ser, por ejemplo, la otra vez estábamos en un chat donde había la discusión de ¿cuándo publico? ¿Publico no más a la semana? ¿Publico otra vez a la semana? ¿Publico diario? ¿Publico más de un video diario? Y esa era la discusión que estaba viendo en un chat. Y la realidad es no tanto de cuándo publico ahorita, sino, ok, yo puedo empezar con una vez a la semana, con una vez cada 15 días. Eso es lo que ahorita tengo el tiempo y las habilidades para poder estar publicando así, solamente una vez a la semana. Pero si tú te gusta seguir mucho a Juanito Pérez, un ejemplo, que tiene un canal y te das cuenta que él publica todos los días y tú quisieras ser el día de mañana como Juanito Pérez, ¿qué crees que tienes que hacer? Pues publicar todos los días. Llegar a eso no es algo tan sencillo, no es algo que tú digas, ay, sí voy a hacerlo y al tercer día ya voy a estar publicando todos los días. No, pero si tú quieres llegar o alcanzar el éxito o te gusta lo que está logrando cierta persona con su trabajo en redes sociales, busca imitar el trabajo que está haciendo. No copiar sus contenidos, sino la intensidad, la emoción, el dinamismo que está manejando en redes sociales. Y si él contesta comentarios, tú también tienes que enfocarte y decir, tengo que estar contestando comentarios, se hace programas especiales, también está haciendo programas especiales, se hace colaboraciones, buscar, se está haciendo colaboraciones. No importa si tienes un suscriptor o tienes 10 mil, lo que importa es decir, ok, esta persona me gusta, esta persona me atrae el trabajo que está haciendo, quiero llegar a ser como él. Entonces, piensa en cuánto tiempo vas a llegar a trabajar como él. Si subo un video diario, ok, si subo un video cada tercer día, adelante. ¿Cuánto tiempo vas a tardar tú en llegar a ese nivel? Por eso te decimos, piensa como emprendedor. Y la razón por la cual manejamos el concepto de emprendedor y no tanto de empresario, es porque cuando hablamos de ser empresario, la gente dice, ah, hacer empresa. A mí no me interesa hacer empresa y pensamos que es para lo único que funciona en las redes sociales y no es así. Por eso, por eso quisimos usar el término emprendedor, porque el término emprendedor es más amplio. ¿Qué es emprendedor? Emprender, cuando quieres hacer algo, cuando quieres tú crear algo, no necesariamente un negocio. A lo mejor puede ser una labor social, ese es un emprendimiento. O quieres recaudar fondos para la graduación de tu carrera universitaria, que ya se están organizando y no tienen los recursos. Ese es un emprendimiento. O sea, a eso nos referimos con emprendimientos. Algo tan simple y sencillo como conseguir luego donaciones de sangre. Ese es un emprendimiento. O sea, las redes sociales, estar conectado con los demás, te permite conseguir cosas. Incluso una vez, en una ocasión, una persona hizo un experimento y se me hizo algo muy interesante. Dice, quiero demostrar el poder de las redes sociales y cómo se pueden lograr las cosas gracias a ellas. Y mucha gente, la gente, mucha gente no lo percibe. ¿Y qué fue lo que hizo? En una de sus cuentas, no me recuerdo, creo que fue Twitter o Instagram. Una de ellas dijo, ¿saben qué, chicos? Necesito este objeto. Voy a estar en tal esquina, en tal lugar, a tal hora. Quien pueda conseguirme ese objeto y me quiera hacer el favor de apoyarme en ello, ahí lo espero. Dice que llegaron tres personas. Es algo increíble. O sea, llegaron tres personas y dijeron, aquí está, mira, aquí te lo consigo. O sea, es algo increíble y maravilloso el poder que te ofrecen las redes sociales para hacer cosas, para emprender. De ahí el concepto de emprendedor, no tanto de empresario. Ahora, dentro de emprender, entra también el mundo de los negocios. ¡Gracias!